Pues así nos amaneció hoy, con mucho aire, a cada rato está lloviznando, 4 de la madrugada estaba lloviendo, está muy feo el tiempo, a cada rato está lloviznando, pero como ven amigos y amigas aquí, no se me mojan mis flores de desierto, las tengo resguardadas, aunque esté lloviznando a ellas no les pasa nada, las tengo protegido, para no estarlas metiendo a cada rato y que te da trabajo meterlas en el cuarto, les tengo puesto este, puse unos bloques, puse unas tablas, le puse su techito y ya no se mojan, y allá abajo tengo mis suculentas que están guardadas en los trastes, y aquí están las demás, todas resguardadas, en los huacales están las plantitas para que no se mojen, no se pudran, aquí las tengo, estos son injertos nevados, así con todo y los botoncitos, las plantas no se les cae aunque esté lloviznando, aunque esté lloviendo, no se moja nada, todas están resguardadas, todas las tengo resguardadas, así con confianza, puede estar lloviendo, las mías no se mojan para nada, y se mantienen así de chulas, cada día se ponen más hermosas, las disfrutas, te apasionas con ellas, ves al patio y te deleitas con ellas, flores rojas, hermosas, bellas, nada más como hacen de botones y racimos, toda una belleza. Este es un tono nuevo que me está abriendo, al parecer era fuchsia, pero le está saliendo morado, rayas rojas, quién sabe, cambian de color estas flores, son mágicas. Cambian de color estas flores. Son mágicas estas hermosas flores, tienen bastantes pétalos de a piquitos, sus pétalos. Vean esa, qué hermosura está. Yo la injerte igual, ya tiene tiempo que la injerten, que me viene a dar, a regalar una bella y hermosa flor. Ya vendí también estos colores. Sus hojas son diferentes, son varitas sus hojas. ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! Tonos diferentes. Buenas tardes, amigos, amigas, suscriptores. Yo las hago, yo las injerto. Qué bonito está el color que va a brotar. Es el color sorpresa porque esperemos a ver cuando brote. Qué bonito se aprecia el rojo. Esta es otra estrella muy bonita. Está súper hermosa esta blanca. Y están muy bonitas estas flores. Vean qué hermosas están las rojas repolladas. Son rosas del desierto. Y aquí dejamos este video y espero que lo compartan con sus amigos. Y suscríbanse en el canal de Doris y Jorge Vlogs. Saluditos para todos mis suscriptores que nos miran. Y gracias por compartir nuestro video. Estas son sencillas labios de mujer. Pero todas son muy bonitas. Y esta flor es para los que nos miran y comparten nuestros videos. Amigos y amigas, miran qué bonita me abrió la flor hoy. Es la María con sus estrellas rayas rosaditas. Es una estrella muy hermosa. Les cuento que esta matita está realzada a su tronco. Y es da por racimos. Es muy hermosa. Ya tiró dos flores grandes. Y ahorita sigue dando. No deja de dar. Creo que desde que salgo les digo cómo están niñas. Las saludo. Les doy los buenos días. Las tardes. Y me siguen regalando más flores. Es lo más maravilloso de estas plantitas. Parecen mágicas. Están súper divinas. Es un placer ver a estas hermosas niñas. Vean nada más la matita. Vean sus botones. Esa María con sus rayas rosadas. Vean su otro gajo. Está abriendo tremendo botón. Miren qué bonito está. Ahí está cargada de botones. Pues esta matita ha realzado a su tronco. No deja de dar. Es tan bella su flor que me sorprende cada día. Vean qué chulada de flor. Esta es la radiante. Es flor amarilla radiante. Esta es blanca. Cada día también se pone muy bonita. Mira nada más qué bonitas están. Súper divinas. Es una bendición estas bonitas y hermosas flores. que nuestro Dios nos regala. Cada quien su creencia. Pero están divinas. Y estas bellas flores blancas. ¡Suscríbete al canal! Y suscríbanse en el canal de Doris y Jorge Bloss. Y que compartan nuestros videos. Esto es amor por las plantas. ¿Qué les puedo decir? Estas son unas moradas oscuras. Este es un racimo de blanco. Y suscríbanse en el canal de Doris y Jorge Bloss. Y que compartan nuestros videos. Desde Mérida, Yucatán, México. Saludo a mis suscriptores que nos miran. Otra de mis preferidas. Bien bonita. Esta hermosura que hoy abrió. Es roja con orilla morada. Vean qué bonita está. Yo la injerté. Y ella me dio flores rápido. Es una lindura de flor. Miren qué bella está. Me fascina ver estas hermosuras mágicas que tengo aquí en la casa. Esta chula de flor que no deja de dar. Es una lindura. Me apasiona. Es una lindura.